Aseguran que Chiquis Rivera está haciendo todo lo posible para regresar con Lorenzo Méndez. Chiquis Rivera nuevamente se encuentra en la controversia, tras rumorearse que la cantante estaría rogando el perdón de Lorenzo Méndez para estar nuevamente juntos. Recordemos que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez conformaron una de las parejas más apreciadas y populares de la farándula. Sin embargo, hace un par de semanas ambos famosos sorprendieron con la noticia de su separación. Desde entonces hemos visto correr todo tipo de rumores, entre ellos una traición por parte de Lorenzo y que la cantante se encontraba iniciando un romance con Mr. Tempo, con quien fue captada en pleno arrumaco. Ahora esta situación ha dado un giro de 180 grados, pues según el medio de Suelta la Sopa, una fuente cercana a la pareja asegura que Chiquis le está rogando a Lorenzo Méndez por una segunda oportunidad. Cabe mencionar que este nuevo dato viene justamente después de los rumores de que la cantante se encuentra embarazada, por lo que muchos han señalado que este bebé podría ser el motivo de su reconciliación. De acuerdo a esta misma información, Chiquis Rivera está dispuesta a romper todos sus contratos laborales y relación con Mr. Tempo. Incluso lo eliminó de sus redes sociales con tal de que Méndez la perdone y regrese a sus brazos. Hace algunas semanas la cantante había negado por completo haber engañado a Lorenzo Méndez, asegurando que no existía ninguna relación con Mr. Tempo más allá que laboral. ¡Gracias!